¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a punto de empezar un nuevo día aquí en Cógemos. Silencio, Mese. ¿Se quieren callar? Que estamos a punto de empezar y están ustedes ahí jugando ahí a la baraja. Por favor, hombre. ¿Dónde está la gente? Cuidado que tiene la baraja trucada ese, ¿eh? Ese es muy bien de trucar la baraja. Hola. Hoy, otro programa. Bote 56.600 euros. Los cinco concursantes ya están preparados y nosotros vamos a comenzar, pues, dentro de nada, desde que acabemos la partida. ¡Eh, eh, eh! No me miren las cartas, que te estoy viendo. Seguida comenzamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Cógemos y Puentes. Hoy jugamos por 56.600 euros. Ya es dinero bueno, ¿eh? ¿Eh, Andrés? ¿Qué va? Ay, que ahí es... Ahí se te escapó hasta Alejandro Sanz, de los nervios. Ay, señor. Me dijiste Miguel Ríos. Sí, sí, sí. Te imaginas, Miguel. Lula llena, ahí con Víctor Manuel. Lula llena sobre un halo de lunática. Y el otro ahí, Santa Lucía. Oye, si pudieras viajar en el tiempo, Andrés, ¿a quién te gustaría conocer? ¿A conocer? Hombre, Freddy Mercury. Vamos, escúchame. Hay gente por ahí que dice otras cosas, pero la gente que sabe siempre dice Freddy Mercury. Freddy Mercury. Qué grande, Freddy Mercury. Aunque creo que en el trato personal por lo que he leído, no es que fuera un dechado de simpatía. Era regular. Era, sí, tenía... Si lo cogía, acabo de levantar. Eso como yo, a mí me lo cogía, acabo de levantar y... Pasa que él, como se levantaba tarde, podía ser antipático a cualquier hora. No, no, pero es impresionante la cantidad de entrevistas que quedan a día de hoy registradas, ¿verdad? En YouTube, por ejemplo. Es impresionante la pinta antipático que tenía. Pero después hay documentales donde dices tú, ay, qué chico más simpático. Me parece buena gente. Un tío peculiar. Parsi era él, Parsi. De Sanzíbar. Él era de Sanzíbar, sí. De Sanzíbar. Rock Bolsara. Farrokh Bolsara, correcto. Farrokh Bolsara. Farrokh Bolsara, sí. Y sus padres eran Parsi. Sí. De la religión Parsi y él también. Qué cosa, ¿eh? Después estaba su última pareja que fue Hatton. Ay, no me acuerdo el nombre. Ay, sí me acuerdo. Entonces, sí, qué grande. Las cosas de la edad. Sí, sí, sí. Y Mary Austin que fue... Sí, Mary Austin. El gran amor de... Su mujer de toda la vida. ...de su vida. Love of my life. Yo canto igual que él. Pero no. ¿Preparado, Andrés? Vamos allá. Tiempo. ¿En qué juego se suele decir envido? El envite. Correcto. ¿Qué roedor es un mouse en inglés? Ratón. Correcto. ¿Cómo se llama el roedor antropomórfico más famoso de Disney? Mickey. Correcto. ¿Qué animal antropomórfico era guetón en Historia de Canarios? ¿Un perro bardino o un cochino negro? Un perro bardino. Correcto. ¿De qué isla oriental es originaria la raza de perro bardino? Fuerteventura. No es correcto. ¿Verdaderos falsos bioingenieros de la Universidad de La Palma de Gran Canaria lo logran cochinos negros con cuatro patas y dos paletillas? False. Correcto. Tiempo. Miriam. Diga. ¿Tú a quién querrías conocer si pudiese viajar en el tiempo? A Alan Rickman. A Alan Rickman. Ah, mira que... ¿Pero por Harry Potter o por la jungla de cristal? Ni uno ni otro. Ah, por Love Actualy. Por Love Actualy. Que compró... ¡Ah, bandido! Tu mujer pensando que le había comprado a ella el collado bueno y le regalaste un disco de Enia. De Enia. Que ya está preparando su nueva gira por todos los ascensores de los centros comerciales. Ella y Kenny G. Kenny G era otro también. ¿También? Una gira también. Richard Clayton también. Richard Clayton. ¡Qué grande, Richard Clayton! Están de gira también por los ascensores. Sí, están de gira. La gira de ellos por los ascensores. Alan Rickman. ¿Por qué? Cuéntame. Me pareció una persona bastante interesante y me llamó mucho la atención cuando leí un poco de su historia tras su fallecimiento y me gustaría haberle conocido en persona. Parecía algo así extrañito, pero llamativo. Debutó en el cine siendo Hans Gruber. O sea, no se puede ser más malo cuando uno, ¿eh? Debutas en el cine y... ¿Contra Brooke Willis? ¿Eh? Terrorista alemán era él, Hans Gruber. Después mandó al hermano. Yo no sabía que Jeremy Irons era el hermano de él. Después me enteré, después me enteré. La tercera película de la jungla y yo tampoco me enteré que era el hermano. Bueno, vamos a ver. ¿Preparado? Bueno. Tiempo. ¿Cómo se llaman los animales que caminan a cuatro patas? Mamis. No, cuadrúpedos. ¿Cuántas patas tiene un animal hexápodo? Ocho. Seis. ¿Qué animal es hexápodo? ¿El folelé o la tarántula? Folelé. Correcto. ¿Qué se hizo Dani Calero en los pies si se trató los callos y se arregló las uñas? Una pedicura. Correcto. ¿Verdad o falso? Aerolíneas low cost cobrarán a los pasajeros que se quiten los zapatos en pleno vuelo. No, falso. Correcto. ¿Cuál es el motivo de multar a España? ¿Conducir descalzo o conducir sin ropa interior? Descalzo. Correcto. Canta con estopa. Acelera un poco más porque me quedo tonto y... Acelera un poco más porque me vuelvo loco. Vamos muy lento. Vamos muy lento, sí, sí. Estopa. ¿Ustedes no piensan como yo? En este caso le voy a hacer la pregunta a Aníbal. Que el tercer hermano de estopa era Melendi. Porque cantan igual los tres. Sí. Los tres cantan igual. Podría ser, perfectamente. Podría ser, ¿verdad? El hermano, ¿eh? Le pega estopa a la canción. Además, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se llama la canción de... Voy caminando por la vida. Eso se lo pone tú a estopa y le queda igual. Mismo tono, mismo registro, todo igual. Qué barbaridad. Aníbal, si tú pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría conocer? Pues yo me voy a salir un poco de la línea de mis compañeros. Claro que sí. Y a mí me gustaría, no digamos conocer, sino estar presente y ver a lo mejor la infancia de mis padres, cómo han crecido, para ver su vida cuando ellos eran pequeños. Mira, así entenderías muchas cosas. Y muchos castigos. No, gracias a Dios, castigo no había mucho. Bueno, bueno. Atención, tenemos un hijo ejemplar. Un aplauso para un hijo ejemplar, Aníbal. O unos padres muy blandos, que también pasan. Bueno, Aníbal, cuéntame. Y de personas así que nosotros conozcamos, porque claro, yo no te puedo decir, ah, por la infancia de tus padres, no. Bueno, pues como yo soy muy futbolero, me gustaría haber conocido a Pelé, por ejemplo. ¿A Pelé? Sí. ¿Más a Pelé que a Maradona? Es que Maradona, digamos que no lo conocí, porque obviamente no lo conocí, pero he visto vídeos y tal, igual. Y de Pelé como que queda un piquito más lejos. Ajá, bueno. Entonces, viajaría más en el tiempo. Sí, bueno. Sí, más para atrás. Sobre todo por verlo jugar el Mundial tan joven, con 17 años. Y ganarlo. Y ganarlo, y ganarlo. Y con dolores por tu cuerpo, que le pegaban de todas las maneras. Total. Bueno, ¿preparado? Vamos para allá. Tiempo. ¿Qué pedal le falta a un coche automático? El Embraer. Correcto. ¿A qué edad mínima es legal conducir en Estados Unidos? A los 16. Correcto. ¿A qué astro está dedicado el Monday en inglés y el lunes en español? Al sol. No, a la luna. ¿Qué día de la semana se llama Tuesday en inglés? El martes. Correcto. ¿Con qué color se identifica el planeta Marte? Con el rojo. Correcto. ¿Qué diosa griega equivale a la romana Venus? Afrodita. Correcto. ¿Quiénes cantaban que nunca ha ido a Venus en un barco? Ni idea. El grupo favorito de Juan, Mecano. Termina el título de la canción. ¿No es serio este? Cementerio. Es una canción también de Mecano, en la que Ana Torroja, si ves el videoclip, lo puedes poner, no es serio este cementerio, la hicieron reír mientras estaba grabando el videoclip porque se ve cantando haciendo así. Como que la estaban haciendo reír. Sí. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si tú pudieras viajar en el tiempo, Carmen, ¿a quién te gustaría conocer? A Miguel de Cervantes. A Miguel de Cervantes. Mira, muy bien. No, es más famoso que Pelé. Sí. Por lo menos la influencia, por lo menos la influencia es mayor que la de Pelé, pero también Pelé tenía lo suyo. Miguel de Cervantes. ¿Y qué le habrías preguntado? Lo primero que le habrías preguntado, no vas a verlo. No me digan, hola, Miguel. No sé, lo que pasa es que Miguel de Cervantes, aparte de El Quijote, tiene otras novelas, las novelas ejemplares y tal, y entonces si tú lees, te ves que de alguna manera era un poco visionario también en cuanto a las relaciones humanas, ¿no? Porque en novelas ejemplares, por ejemplo, El Juez de los Divorcios está muy bien, como plantea el divorciarse o no, y aparte de que sea divertida. ¿Y tú piensas que la ley se aprobó en 1982 a salero? Por eso te digo que ya era un adelantado ya. Que la tenía, sí. Y luego cuando lees El Quijote, yo qué sé, tiene un montón de enseñanzas, ¿no? Pues mira, oye, interesante. Sí. Yo habría, la primera pregunta que yo le habría hecho es, tú para El Quijote, ¿qué estabas tomando exactamente? Esa era la primera pregunta que yo le habría hecho. A mí me hubiese dicho, déjate de boberías, anda, vete a traer pato y yo me voy. ¿Preparada? Vamos allá. Tiempo. ¿En qué isla está el cementerio de Vegeta? En Gran Canaria. Correcto. ¿En qué ciudad europea está el cementerio de Montmartre? En Francia. ¿Ciudad? En París. Correcto. Cántala con Ducandú. Una calle de París me recuerda todo aquello... Que yo fui. Que no fui, que no fui, que no fui. ¿En qué isla está la localidad de franceses en Garafía? Ay, Garafía, Garafía, ese... ¡En la palma! En la palma. ¿En qué país de Norteamérica el francés es una lengua...? ¿Tiempo ya está? No me dio tiempo. Dios, qué poquito. No me dio tiempo. Turno para Fran. Muy buena. A ver, que el grafista metió la pata en nuestro grafista y le ha dado por válida la de Ducandú. La de Ducandú. Te la vamos a dejar por válida, pues claro que sí. ¡Grafista! ¡Gracias! Un aplauso para el grafista. Un aplauso para el grafista que es buena gente. Dice, él prefiere decir, me equivoqué a decir, soy buena gente. No pasa. Fran, voy contigo. ¿A quién querrías conocer tú si viajara en el tiempo? Pues si viajara en el tiempo, no viajaría mucho en el tiempo. Me gustaría conocer a mi abuelo por parte de mi padre. Sí, pero dime tú a alguien de quien nosotros podamos hablar, porque claro, es que si no no puedo viajar, yo voy a decir... Hola, yo soy el abuelo de Fran. Hola, encantado, señor. Pues no lo sé, ahora mismo no lo sabía así. Gandhi, si acaso. Ah, mira, Gandhi, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, sí. ¿Te vale Ben Kingsley? ¿Quién? Sir Ben Kingsley, que fue el que hizo de Gandhi. Vale, sí, también. También, perfecto. Porque yo voy a estar buscando yo después a Gandhi. A ambos les iba a entender lo mismo. Vamos allá, comenzamos. Tiempo. ¿En qué país de Norteamérica el francés es una lengua oficial? En Canadá. Correcto, verdadero o falso. Arrestan a una cabra en Canadá después de que entrara en una cafetería y se negara a salir. Falso. No, verdadero. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué es el beletén? ¿La primera leche que da la cabra o una asociación de belenistas? La primera leche que da la cabra. Correcto. ¿En qué profesión artística destaca Belén Cuesta? Belén. Es actriz. ¿En qué serie el presidente de la comunidad, Juan Cuesta, acaba casado con Paloma? En Aquino y Quien Viva. Correcto. Aquino y Quien Viva. Y conseguimos traspasar la barrera de los mil puntos. Concretamente, mil cincuenta puntos. Ya son puntos para irnos a la segunda fase, ¿eh? Ya son puntos. Listos para comenzar la segunda fase. Atención, que el primero es Andrés. Vamos allá. Vamos allá, Andrés. Maleta, asiento, volante, freno, palanca, rueda. Parecen partes del coche, pero son otras cosas. Vamos allá. Comenzamos. Tiempo. ¿Contrato u obligación que se hacía para proveer de dinero víveres o géneros a un ejército? Palanca. No. Luego otro vuelto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué instrumento de hierro se compone de bocado, camas y barbadas? ¿Qué instrumento de hierro se compone de bocado, camas y barbadas? Eh, asiento. No. Ahora te digo la tercera. Vamos allá. Tiempo. Partida de billar que se juega entre tres y en que cada uno de los jugadores va cada mano contra los otros dos. Rueda. Correcto. Tiempo. Dani Calero tuvo una con patineta incluido y era el centro de atención en los aeropuertos. Maleta. Correcto. Correcto. Una maleta que tenía un patinete, entonces claro, iba patinando por todos los aeropuertos y todo el mundo miraba y decía, ¿y este loco, y este loco? Tiempo. ¿Es la pelota alada que se usa en badminton y el instrumento imprescindible para dirigir un coche? Volante. Correcto. Volante. El asiento era el contrato y lo otro era el freno. ¿Vale? 1.110 puntos para Andrés y para Chaplin, que lo lleva a él en la camisa hoy. Turno para Aníbal. Vamos allá. Flamingo de la pared del Duque, Chinguarime, Faneroque y Timijirake. Playas, Canarias. Tiempo. ¿En qué playa se encuentra en el noroeste de Gran Canaria? Faneroque. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué playa de Reña es habitual ver a surfistas? ¿Chinguarime? No. Vaya, por favor. Luego te lo digo. Tiempo. Esta concurrida playa de arena blanca está en Yaisa, en Lanzarote. Timijirake. No. Luego te lo cuento. Tiempo. No hay divisiones en esta playa de Fuerteventura, aunque su nombre pueda confundir. ¿De la pared? Correcto. Me lo pensé mucho, me lo pensé mucho. Tiempo. Aunque parezca propiedad de un aristócrata, en esta playa de Tenerife se puede bañar hasta el equipo de guión. Del Duque. Correcto. La playa del Hierro es Timijirake. Y la de Lanzarote es Flamingo. 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 1.130 puntos para ti, Aníbal. No está mal. Vamos con Miriam a continuación. Miriam. ¿Te gusta el cine? ¿El cine? Bueno. Ahí vamos. ¿Te gusta más la música que el cine? Sí. ¿Y la música de cine? Coge un pelín, pero vamos. Pues coge un pelín. Coge un pelín. Porque tenemos Black Panther, Up Gravity, Joker, Los Odiosos 8 y La La Land. Pero no La La Land de Maciel. Ese era La La Land Land. Ese no es. Ok. Bandas sonoras. Vale. ¿Para qué película hizo Stephen Price esta banda sonora? Escúchala. Gravity. Correcto. Gravity. Gravity es la de George Clooney, puede ser, y Sandra Bullock. ¿Sí? ¿Sí? La única vez que Sandra Bullock, que una mujer no ha podido escapar de George Clooney, si caíte, ya pesado. Vete a tomar café. Vete a tomar café. Déjame en paz. Vamos con la siguiente. Esta película tuvo mucho vibranium y ganó un Oscar en el año 2018. Escúchala. Black Panther. Correcto. Yo pensaba que era una batucada de carnaval, pero no, era Black Panther. Parece, parece. En esta película de Quentin Tarantino eran muchos y no se caían muy bien. Ahí va. Los odiosos ocho. Correcto. Película muy bonita, muy tierna, como todas las películas de Tarantino. No queda vivo, escúchame, no queda vivo ni el que monta los decorados. Para escuchar bien esta canción es mejor ir siempre hacia arriba. Y por último, el villano de la risa floja tuvo su propia película y en su banda sonora original sonaban cosas como esta. No sonaban, no sonaban. Just smile while your heart is waiting. Just smile while your heart is waiting. Just smile while your heart is waiting. Correcto, Joker. Que por cierto, esa canción fue compuesta por Charles Chaplin. Esa canción fue compuesta por Charles Chaplin. Y sonó en el funeral de Michael Jackson, que la cantó su hermano Jermaine. Porque era la canción favorita de Michael Jackson. Hay versiones también de, por ejemplo, Barbra Streisand. Y Pleno para Miriam, 1200 puntos. Ahora es el turno de Carmen. Carmen, Carmen, Carmen. ¿Tiburón, Tortuga, Tigre, Termitas, Rata, Topo, Tapir? Animalitos. Conte. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es el nombre común de la isoptera? Termita. Correcto. Tiempo. Ron Imparable tenía esta mascota llamada Rufus. ¿Tortuga? No. Tenía una, pero se le escapó. Vamos con lo siguiente. Tiempo. Este curioso animal está emparentado con los caballos y los rinocerontes. No sé. El tigre. No. Te cuento luego. Cuidado con el tiempo que quedan 13 segundos, ¿vale? Sí, vale. Tiempo. ¿Los justicieros de las alcantarillas de Nueva York eran de esta especie? Ratatopo. No. Luego te digo quiénes son. Y tiempo. Cuando en las pelis se besó aleta dorsal y suena una musiquita aterradora, ¿alguien va a quedar desmembrado? Tiburón. Correcto. Rufus era una rata topo. Emparentados con los caballos y rinocerontes está el tapir y las tortugas ninjas. Son las justicieras de Nueva York. 1.110 puntos para Carmen. Turno ahora para Fran. A ver, Fran. Fran, ¿tú qué estabas haciendo en 1992? En 1992, pues imagino... Por la tarde. Por la tarde, pues imagino que no es lo mismo que en 1982, pero... Pero algo. Algo, algo a 10. ¿Y en 2012? Igual viendo las olimpiadas. ¿Y en 2012 por la tarde? En 2012. También viendo las olimpiadas, las de Londres. Pues mira, en Sydney 2000, Tokio 2020, Barcelona 92, Montreal 76, Munich 72... Vale, Londres. ¿Y Londres 2012? Londres. Vamos a los Juegos Olímpicos. Vale, perfecto. Tiempo. ¿Dónde quedó campeón a Shane Gould de 200 metros en estilo libre? Shane Gould... ¿Montreal 1976? No es correcto. Luego te lo cuento. Tiempo. ¿En qué ciudad quedó campeón olímpico Maurice Green en los 100 metros? Maurice Green en los 100 metros. ¿Sidney? Correcto. ¿En Sydney 2000? Tiempo. ¿En esta edición las Spice Girls se reunieron para actuar en la ceremonia de clausura? Londres 2012. Correcto. Tiempo. ¿Fueron los Juegos Olímpicos más exitosos para España con 22 medallas y la puntería de Antonio Rebollo? Barcelona 1992. Correcto. Y por último, tiempo. ¿En qué Juegos Olímpicos aplazados los deportistas se pudieron hinchar de sushi? Tokio 2020. Correcto. En Tokio 2020. Saben ustedes que Madrid 2012 se celebró en Londres. Madrid 2016 se celebró en Río. Y Madrid 2020 se celebró en Tokio. Por estas cosas que hacen ellos siempre. Fallaste la primera que era Múnich 72 y me habías dicho Montreal 76. Pero 1150 puntos que no te quita nadie, Frank. No. No, no te quita un plan por lo mejor. Nos vamos directos a la tercera fase. Pero antes tenemos que repasar la clasificación donde Andrés y Carmen con 1110 puntos son nuestros colistas. Vamos a los retos. Se retan entre ellos y oye, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Listos para la tercera fase. Ya saben, pasan de ser amigos a ser rivales. Miriam, ¿a quién retas? Aníbal. Aníbal. Y tenemos, por si las moscas vienes a deshora a la chita callando en un santiamén por las malas. En un santiamén. En un santiamén. ¿Preparado, Aníbal? Vamos. Vamos, comienzo. Tiempo. En el hipotético caso de que Dani Calero se cambiara de ropa en un santiamén, ¿cómo lo haría? Muy rápido. Correcto. Tiempo. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile. Correcto. Tiempo. ¿En qué saga cinematográfica Vin Diesel interpretó a Toretto? En Atodogás. Correcto. O Rápido y Furioso. Pero ya no se ve Fajan Furio. Fajan Furio. Fajan Furio. Que al final todo el mundo se quedó en la segunda parte, porque todo el mundo dice, tú Fajan Furio. Y esa era la segunda parte. Eso es cuando va muy rápido, ¿no? Donde salía Paul Walker, Eva Méndez y Tairis. Tairis, que era el morenito. Tiempo. Cántala con azúcar moreno. Amén. A tu cuerpo con mi cuerpo. Amén. A tu tierra. Amén. A tu cuerpo. ¿Con mi tierra? Uy. Con mi flor. Con mi flor. Turno para Frank. Frank, ¿a quién vas a retar? Difícil lo tengo. A Miriam. A Miriam, mira. Me lo se complicó. Por si las moscas, vienes a deshora a la chita callando por las malas. Vienes a deshora. Vienes a deshora. Te parecerá bonito. Perfecto. ¿Preparada, Miriam? Venga. Tiempo. ¿De qué desértico material era el reloj en el que Jafar encerraba a Yasmín en Aladín? Aria. Correcto. ¿Te imaginas que ya hubiese sido desértico de piedra? Sí. O de mármol. A los 20 minutos, la cabeza loca. ¡Pain, piedra va! ¡Pain, piedra va! Tiempo. ¿En qué mes se cambió la hora en 2023 al horario de invierno? Octubre. Correcto. No nos hemos recuperado todavía. ¿Tú prefieres que se haga de noche antes o que se haga de noche después? Después. Después. Prefiero el de verano. Sí. Siempre es mejor. Da tiempo. No, pero así es para el uso de la energía. Pero si tengo la luz encendida es de las seis de la tarde. Justamente. Tiempo. Según Watson, ¿qué detective literario tenía fama de puntual y riguroso? Sherlock. Holmes. Sherlock Holmes. Y por último, tiempo. ¿Qué significa la locución latina hora pro nobis? ¿Ahora por siempre? No. Reza por nosotros. Oh, ok. Mira, mira, Frank hizo. Pensé que había aceptado. Hizo, hizo como hizo como. Ya tengo el león. No, no, como Messi hizo así. No, no, me alegre, no me alegre, para nada. No, no, escúchame, si no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Ella cuando aciertas así también. Ya estoy automatizado ya. Aníbal, tu turno, ¿a quién retas? Pues vamos a retar, Frank. Claro, mira, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos, por si las moscas a la chita callando por las malas. Por las malas. Por las malas, muy bien, ¿cómo tiene que ser? Por la buena o por la mala. Tiempo, ¿cuál es lo contrario de hacerlo por las malas? Hacerlo por las buenas. Correcto. O por el más que vale, el método del más que vale. Tiempo, ¿qué niño no quería crecer y atormentaba al malvado Capitán Garfio? Peter Pan. Correcto. Tiempo, ¿qué artista madrileño tuvo sus cosas con Rosalía y triunfó con Mala Mujer? Ser tan gana. Correcto. Esta ambición desmedida. Nuevo documental, desde tan gana, se llama Esta ambición desmedida. Tiempo, ¿qué categoría del Nobel ganó la pakistaní Malala Yousafzai con 17 años? ¿Qué categoría del Nobel? De la Paz. Correcto, de la Paz. Andrés, ¿a quién quieres retar? Cuéntame. Pues a Aníbal, que no le salió bien, mira, te va a dar una oportunidad. Por si las moscas o a la chita callando, esos son los dos temas que tenemos. Por si las moscas. Por si las moscas, muy bien. ¿Preparado, Aníbal? Vamos para allá. Tiempo, ¿en qué isla está la cañada de las moscas de Mogán? En Gran Canaria. Correcto. Tiempo, canta con la mosca cese. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te... Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz... Cuando te tengas que reír. No. Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza. Canción de la mosca cese. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Tiempo, ¿en qué elaboración de caldo con fideos es típico que se poseen las moscas en los chistes? ¿En la sopa? Correcto. Yo creo que hay veces que ustedes se ponen a ver vueltas en la cabeza. Sí, sí, sí. Tiempo, ¿qué fruta tiene una variedad moscatel? La uva. Correcto. Pues André lo hizo de buena gente y quedó buena gente, porque la verdad que te salió bien. Carmen, perdón, tu turno. Voy a retar a Fran. A Fran, muy bien. Tenemos a la chita callando. ¿Preparado, Fran? Vamos con la primera pregunta, Fran. Tiempo, ¿qué animal era chita? La amiga de Tarzán. Un mono. Correcto. Que la mona de Tarzán. ¿Cómo es esa canción? Amatoma. Esa sí. Esa era. No, me importa que me diga que hago menos guarrerida que la mona de Tarzán. Tiempo, ¿cómo hizo Dani Calero algo si fue a la chita callando? A los oros. Correcto. Disimuladamente. Disimuladamente. O a los orudos. A los orudos. Tiempo, ¿en qué isla está el topónimo de las Manchitas en Adeje? Tenerife. Correcto. Por último, tiempo. ¿Cuál de los hermanos Marx no solía hablar en las películas? Groucho. No. No. Jarpo. El rubio que tenía la bocina. Terminamos así nuestra tercera fase. Y nos tiene que abandonar el día Andrés en primer lugar con 1050 puntos. Vaya por Dios, Andrés. Vaya por Dios, Andrés. Mañana vuelves a estar con nosotros, ¿vale? Y nosotros nos vamos a la cuarta fase duelo de pulsadores. Ya estamos listos para este duelo. Chicos contra chicas. Fran y Aníbal por un lado. Miriam y Carmen por otro. Vamos a comenzar. Fran, Aníbal, con ustedes. Vamos a empezar con una foto, además. Ahí la tienen. ¡Ping! Superman, Batman. ¿De qué superhéroe es este su inseparable compañero? Del blanco, Batman. ¿Seguro? Sí. Vamos. Robin. Sí, pues Superman es autónomo. No es una pyme. Entonces, yo voy por libre. Este es Robin, correcto, de Batman. Vamos a una foto ahora para Miriam y Carmen. Ahí la tenemos. La vamos viendo. Son muchachos de ahí. Scarlett Johansson. Señor Galarraga. Otro sentado. Seguramente será el que lleva el balón. Uno de los equipos de fútbol que lleva el balón. Chupón abajo. Vengadores. Liga de la Justicia. Tiempo. ¿Cómo se llama en el universo Marvel al grupo de héroes de estas figuras? No me lo doy ni termina. Vengadores. ¿Tú eres fan de los Vengadores? Sí. ¿The Avengers? The Avengers. ¡Correcto! Avengers 21, 22. Vamos con Frank y Aníbal. Vamos. Las opciones son plátanos y papayas. Tiempo. ¿Qué utiliza el artista Nguyen Titu para esculpir sus flores realistas? Venga, no, no. ¿Tú crees? No, no sé, no sé. ¿Damos a papayas? Digo yo por las flores grandes, ¿no? ¿Le doy la papaya? Venga, ¿no? Sí. Banana, papaya, banana, papaya. Es una canción de Cani García y René Pérez, Residente. Correcto, son papayas. Atención, Terminator o Fire Dog. Fire Dog. Tiempo. ¿Cómo se llama el perro robótico con lanzallamas de la empresa Throw Flame? ¿Cuál? ¿O blanco? El que te suene más a ti. Blanco. ¿Eh? Blanco. Fire Dog. Pues no es correcto. Es Terminator. Eso. Terminator. Turno para Frank y Aníbal. Las opciones son Pies Descalzos, Ojos Así. Tiempo. ¿Qué canción que está en el álbum de Shakira? ¿Dónde están los ladrones? Sí, vale, vale. Sí, vale, vale. Tiene dudas Frank, que Ojos Así sea una canción de Shakira. Sí, yo no estoy muy convencido tampoco. Tengo los ojos así. La de Pies Descalzos es la de... Perteneciste a una raza antigua de Pies Descalzos. Y la otra es... Desde París hasta Viruz y desde el norte hasta el polo sur. No encontré Ojos Así como los que tienes tú. ¿Qué ocurre? Que Pies Descalzos era el nombre de un disco de Shakira. Vale. Me sonaba. Dentro de donde están los ladrones está Ojos Así, correcto. Turno para Miriam y Carmen. Vamos. Las opciones son... World Excel. Tiempo. ¿Qué programa informático es el protagonista del campeonato mundial de la Financial Modeling World Cup? Excel. Correcto, es Excel. Vamos con Aníbal y Fran. Las opciones son 36, 27. Tiempo. Según la RAE, ¿cuántas letras tiene el abecedario español? Ah, me equivoqué. Me cago. No pasa nada. Te equivocaste bien, es correcto. Vamos con Miriam y Carmen. Las opciones son... Platón, Sócrates. Tiempo. ¿De quién es el concepto filosófico de la idea del bien? Platonero. ¿De quién es el concepto filosófico? Mira el tiempo. De Platón. Correcto. Platón. Había un grupo de pop cuando yo era niño y se llamaba Platón. Unos chiquetas así guapete. Fran, Aníbal, se aciertan a la final. Vamos, vamos, vamos. Las opciones que tenemos son las siguientes. Optimus Crime, Tractor Cop. Tiempo. ¿Cómo llamaron a un tractor que la policía de Inglaterra presentó en Devon? Te la dejo a ti. Porque mi intuición falla. Dale a esta. Optimus, sí. Te dejo a ti, pero... Optimus Crime, parece un... Un Transformer. Sí, una cosa... Sí, vale. Yo creo que sí, que parece un Transformer. Correcto, Optimus Crime. Tenemos pareja finalista. Se meten Fran y Aníbal en la final. Despedimos a Miriam y a Carmen que mañana vuelvan a estar con nosotros. Gracias, chicas. Gracias. Nos vemos ya directos al duelo final de hoy. Preparados ya para, atención, el duelo final entre Fran y Aníbal. Debutan los dos, así que habrá que estar atentos. Además, el bote por el que van a jugar es de 57.000 euros. Dinerito bueno, eso quiere decir que Fran ya se empieza a poner un poquito nervioso y Aníbal también. Por lo tanto, vamos a facilitarles la historia y que comience el duelo final de hoy. ¿De qué color es un tono patentado el Klein? ¿Blanco? No, azul. Está el azul Klein y el Calvin Klein. Son solo dos azules que hay. Hay otro que es el Martina Klein, pero ese no es tan azul. Aníbal. Vamos. ¿A qué país pertenece la isla de Java? ¿Indonesia? Correcto. Y también pertenece a Windows, actualización. Turno para Fran. ¿Qué color es un tono patentado el duelo final de hoy? ¿En qué programa de televisión el estilista Yossi imitó a Daddy Yankee? Ni idea. No hay... No, tu cara me suena. Turno para Aníbal. ¿En una casa canaria para qué se utiliza un losero? Para secar la losa. Correcto. Ahora secar la o igualdad. Turno para Fran. ¿Qué rey bíblico, famoso por su sabiduría, propuso partir en dos a una criatura para resolver una disputa entre dos mujeres? No, no lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, pero no lo sé. ¿Salomón? Correcto, Salomón. Aníbal. ¿Qué parte cilíndrica de la lavadora comparte nombre con un instrumento de percusión? ¿Qué parte cilíndrica de la lavadora comparte nombre con un instrumento de percusión? La caja. ¿Tambor? ¿Tambor? ¡Ya, madre mía! Fran. ¿Qué tipo de ser vivo son las sansevierias? ¿Qué tipo de ser vivo son las... Perdón, repito. ¿Sansevierias? ¿Sansevierias, salión? ¿Plantas, no? Sí, correcto. ¡Plantas! Turno para Aníbal. ¿A qué se dedican los aviones anfibios pintados de rojo y amarillo del 43, 43º, Grupo del Ejército del Aire y del Espacio de España? Al apagar los incendios forestales. Correcto. ¿En qué deporte se mantuvo John Ram durante 60 semanas como número uno en uno de sus rankings? Golf. Correcto. ¿Cómo se llama la especie de ronquido que emiten los gatos cuando están contentos o muestran cariño? Ronroneo. Correcto. Fran, ¿qué prenda de vestir puede ser tipo palazzo, cargo o capri? Perdón, repite. ¿Qué prenda de vestir puede ser tipo palazzo, cargo o capri? ¿Un abrigo? No, un pantalón. Turno para Aníbal, posible quinto escalón. Vamos allá. ¿Qué mamífero terrestre emite un sonido llamado barrito? ¿Barrito? Sí. Mamífero terrestre, barrito. ¿El elefante? Barrito. Barrito. Eso es... Eso es... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese programa que empezaba a decir...? Eso es... Mentira. Eso es... ¿Verdad? Eso es... ¡Correcto! Quinto escalón para Aníbal. Sube a lo más alto. Se convierte en el ganador del programa de hoy. Tenemos que despedir a Franca, se nos quedó en el tercer escalón. Y nos vamos directos al minuto final con Aníbal. Mucho dinero en fuego. Listos para este minuto final con Aníbal, que puede llevarse a casa 57.000 euros. ¡Dinero bueno, eh! Un buen pico. Sí, señor. Ahora, hay que ver cómo estás de santidad, riscos, suspense, comunicación y cuernos. No te tome nada personal, ¿eh? Aquí no hay nada personal. Por eso de cómo estás de cuernos, bueno. Eso no, no, no. Nosotros en esas cosas no entramos nunca. Cuéntame, ¿qué harías con el dinero? Pues, principalmente, me compraría un coche, porque vendí el mío hace poco y me hace falta para moverme. Claro, no, no, llévaselo a Willy. Willy el mecánico, estaría bueno. Y del resto, pues, me pagaría un buen máster cuando termine la carrera. ¿De qué? De abogacía. ¿De acceso a la abogacía? Sí, pero más enfocado a lo mejor al derecho penal o... Muy bien. Ya me tendría que decidir, porque tampoco lo tengo muy claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tal se te da. ¿Preparado? Venga. Comenzamos. Tiempo, Santidad. ¿Con qué nombre canonizaron a la Santa Isabel Flores de Oliva? Paso. Riscos. ¿En qué provincia catalana está el macizo de Montserrat? En Barcelona. Correcto. Suspense. ¿Qué maestro británico del suspense estrenó Rebeca en 1940? Buah. Maestro del suspense... Ni idea. Paso. Paramos el tiempo. Cuidado con esto. Siempre recomiendo. O respondan algo o pasen rápido para que no avance mucho el reloj. 35 segundos nos quedan. Retomamos. Tiempo. Comunicación. ¿Qué famosa fotógrafa estadounidense ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación en 2013? Siguiente. Paso. Cuernos. ¿Qué dramaturgo gallego escribió los cuernos de Don Friolera? Buah. Eh... Almodóvar. Paramos. Ya conoces todas las preguntas. Dramaturgo gallego. Ahora voy más rápido, ¿vale? 22 segundos. Retomamos. Tiempo. No es correcto. Santidad. ¿Con qué nombre canonizaron a la Santa Isabel Flores de Oliva? Eh... Santa Isabel. No es correcto. Suspense. ¿Qué maestro británico del suspense estrenó Rebeca en 1940? David... Williamson. No es correcto. Comunicación. ¿Qué famosa fotógrafa estadounidense ganó el Princesa de Asturias de Comunicación en 2013? John Smith. No es correcto. ¿Cuernos? ¿Qué dramaturgo gallego escribió los cuernos de Don Friolera? Cinco. Santidad. Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Madre. Suspense. El maestro del suspense tenía nombre y apellido. Alfred Hitchcock. Ah, mi hijo. La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz. Una de las fotógrafas más influyentes del mundo en la actualidad y que además lleva al supernivel desde prácticamente 40 años. Cuernos, era Valle Inclán. María del Valle Inclán. Valle Inclán. Sí. La obra de teatro exponente del esperpento. 200 euros que no es ningún esperpento. Oye, poquito a poco vamos caminando. Y regresamos, atención, mañana con nuestro bote que crece 200 euros más. Será de 56.800 euros. Aquí les esperamos. A la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!